Cada espacio de la fiesta del libro tiene su encanto y una historia por contar, no importa si es literatura clásica, contemporánea o el mágico mundo de los niños. El libro cuando te pones ese dinosaurio azul y que son gafas, te lo pones, abres el cuento y se ve de verdad. ¿Cuándo te lo vas a leer? Cuando llegue a la casa. Las casas editoriales dejaron de preocuparse por sacar libros tradicionales, ahora hacen libros interactivos en 3D con juguetes, en fin, el único objetivo es que los niños amen la lectura. Ese es un libro que tiene muchas actividades para las niñas, está formado en dos libritos, en uno donde van a aparecer actividades como manualidades, cocina, para tenerlas muy ocupadas. Y tiene el del diario de ella, pero todo va mezclado con actividades para que ella desarrolle su parte emocional. Pero en esta fiesta no todo gira en torno a los libros, pero sí al aprendizaje. Es un viaje a través de las esculturas, principales esculturas de la ciudad y los patrimonios más importantes. Acá tenemos 60 de las más de 500 esculturas que hay en Medellín, entonces la idea es que sea muy interactivo todo. El participante pasa, viaja, seleccionamos una pregunta, acá le hacemos una pregunta sobre una de las esculturas, le mostramos dónde está ubicada en el mapa de Medellín y luego pasan a la máquina del tiempo donde van a hacer un viaje maravilloso, van a conocer más de la escultura, quién la creó, en qué año, qué significa. Y se van a hallar un recuerdo muy bonito y de pronto se apropia más de esa escultura. Este domingo finaliza el espacio donde grandes y chicos viven la experiencia de un mundo rodeado de dragones, princesas, historias míticas y mucho más.